Queridos compañeros y compañeras griegas, querido Alexis, me hace especial ilusión dirigirme a vosotras y vosotros en este tercer congreso de Sirisa para celebrar la unidad del espacio progresista y reflexionar sobre aquello que necesitamos para avanzar, para ir más allá, la condición de posibilidad de todo presente mejor, en definitiva el futuro. Creo que nuestro principal deber, la principal tarea por la que estamos reunidos y reunidas hoy aquí, es plantear una alternativa al miedo, superar el titubeo y la impotencia, abordar las causas de la incertidumbre y ofrecer horizontes de transformación que ilusionen a la ciudadanía, que la hagan partícipe de un proyecto de país y un proyecto para la Europa social. Estoy convencida que desde España y desde Grecia seguiremos trabajando codo con codo para llevar el presente a la esperanza y para no resignarnos a las cosas tal como son y tal y como están. Para ello es necesaria una doble tarea, concurrente y simultánea, transformar el hoy e imaginar el mañana. Como sabéis, esta labor no es cosa pequeña. Creo en todo caso que la realidad nos da la razón y precisamente por eso es nuestro deber alejarnos de dogmas y abstracciones. Con esa convicción, ahora, como fuerza de gobierno, nos centramos en transformar la evidencia en políticas públicas, las necesidades reales en cambios palpables y realidades cotidianas. Trabajamos, en resumen, por consolidar ese nuevo sentido común que asomó durante la pandemia una gestión eficaz y expansiva, radicalmente diferente del austericidio que marcó los oscuros años tras la crisis del 2008. Sé que lo conocéis muy bien. Ahora es el momento de la esperanza, de convertir este sentido común en permanente, de tornarlo estructural. Sabemos, en definitiva, que las ideas se miden en sus efectos y que, como apuntaba lúcidamente el pensador de origen griego Cornelius Castoriadis, la democracia, si aspira a ser plena, debe comenzar en uno mismo, en el día a día de organizaciones como la vuestra. Y ya termino. Estoy convencida de que trabajaréis con empatía y ahínco por ensanchar esa democracia de la que hablaba Castoriadis e ilusionar a las mayorías sociales de vuestro país, a los jóvenes y mujeres de Grecia, a todos los ciudadanos y ciudadanas que buscan seguridad política, social y climática en tiempos de incertezas. Como dijo mi querido Alexis, cuando nos juntamos en mi tierra, en Santiago de Compostela, allá por el año 2014, solo tenemos una posibilidad de perder, no caminando juntas. Sigamos desde Grecia y desde España haciendo camino al andar. Muchas gracias. Gracias.